Hay un temita que nos van a regalar, atención, vamos a ir con la música chicha, esa música que nos alegra. Adelante entonces. Nueva, nueva, nueva chiquita, del peor, del lío, ay que bonito, si, 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 y hace pasito. ¿Por qué me engañaste si te amaba junto con mi corazón? ¿Por qué me dijiste que me amabas para llorar con tu amor? También solo te dije que me amaras como yo te amo aquí, pero te burlaste de mi amor y ahora todo te apagarás. Y esta noche tomaré y lloraré mi dolor, y esta noche tomaré y otro amor yo buscaré. Y esta noche tomaré y lloraré mi dolor, y esta noche tomaré y buscaré tu amor. Y soltas, y soltas, y soltas, 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 el vino a las chicas. Y ese pasito, chúculo, ese pasito, chúculo. ¿Cómo eres? ¿Cómo gozas? ¡Dipo! 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 ¿Por qué me engañaste si te amaba con todo mi corazón? ¿Por qué me dijiste que me amabas para llorar por tu amor? Tan solo pedí que me amaras como yo te amo a mí Pero te aburraces de mi amor y ahora todo en la parada ¡Díganse, muchachos! Esta noche tomaré y lloraré mi dolor Esta noche tomaré y otro amor yo buscaré Esta noche tomaré y lloraré mi dolor Esta noche tomaré y buscaré otro amor ¡Dipo! 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 ¡Dip Que tomaré y buscaré por tu amor Y ese pasito chucumlu Y ese pasito chucumlu Que lindo, ese pasito chucumlu, ¿es así como es eso? Claro, un poquito más, todavía estamos un poquito cansaditos Y estarás presente nuevamente con ustedes Perfecto, un temita más, vamos a escuchar, vamos a verlos aquí a los integrantes de Delirio Son artistas peruanos-bolivianos, están en la frontera, en la raya prácticamente Muchos de ellos de Copacabana Muy bien, ¿dónde van a actuar ustedes? O no actúan acá, estos días ¿Se están yendo a La Paz? Como les dije, estamos de pasada, esta mañana llegamos Simplemente no quisimos quedar indiferente ante la ciudad de Oruro Y justamente venimos a presentar nuestro primer material Son temas promocionales Una persona que tal vez algún empresario en este momento quisiera contratarlos a ustedes ¿Dónde los buscan? Bueno, los contactos pueden ser a Crema Producciones Para acá, Oruro, al teléfono 52-59-672 Perfecto, muy bien En Crema, Crema Producciones, allá en la calle Adolfo Mier En la Adolfo Mier, Bacovic y Brasil Crema Producciones, allá está Gregorio Massi Si ustedes quisieran contratarlos a este conjunto que llega, es peruano-boliviano Tiene un temita más, para terminar Luisto, adelante con la música Gracias Bueno, mis amigos, gracias Somos... ¡Seguimos, seguimos! Un saludo especial para todo el pueblo de Oruro Espérenos que prontito estaremos Acá una semanita o algo más Gracias También otro agradecimiento especial A nuestro empresario Poli Music y Crema Producciones en Oruro ¡Seguimos! El amor que quise tanto se marchó, el ego que he cometido fue enamorarme de su amor. Te voy a ver sin su cariño, sin bebé con su corazón, te lo recuerdo aquella noche que pasé a su lado. Te robaste mi corazón, mi amor y mi vida, si te fascinas sin nada, mi corazón tienes mi amor. Te robaste mi corazón, mi amor y mi vida, si te fascinas sin nada, mi corazón tienes mi amor. Así que bonita, como cantas, como bailas, como bailas, como bailas chiquita, El amor que quise tanto se marchó y me dejó. El error que cometido fue enamorarme de su amor. Te voy a hacer sin su cariño, sin bebé con su corazón, solo recuerdo aquella noche que pasé a su lado. Te robaste mi corazón, mi amor y mi vida, si te fascinas sin nada, mi corazón tienes mi amor. Te robaste mi corazón, mi corazón tienes mi amor. Te robaste mi corazón, mi amor y mi vida, si te fascinas sin nada, mi corazón tienes mi amor. Si te fascinas sin nada, mi corazón tienes mi amor. Si te robaste mi corazón, mi corazón tienes mi amor. Y la bailas, y la bailas, y la bailas chiquita, internacional, de niños, del amor, para Bolivia, América y el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!